Bueno, esta es una animación fea, hecha por su creador feo, y ya, vamos a empezar. Ya, vamos. ¡Ah, chinga! ¡Está bien vergas el ID 100, güey! ¡Ah! ¡Qué pedo, carnales! ¡Soy la Rey Mublesqueen, sacado el bichinico de Oga! Bueno, ando buscando a mi amiga, la bolita esa que dice Cocoa and Squeak Pancho Pantera. ¿No la han visto? ¡Es que me debe barro la hija de su madre! ¡Ya, pues! ¡Voy a buscarla! ¡Arre, pariente! ¡Arre! ¡Ah, chinga! ¡Aquí no está, güey! ¡Quise, quise! ¡Ni aquí! ¡Qué pedo, pinches fotos de que se están se tocando! ¡A la verga! Creo que andaban aquí los fotomakers. ¡Jotos! ¡Chinga, su madre! ¿Dónde está la bolita esa bolita? ¡Muña! ¿No ha visto una bolita? ¿Dónde está? ¿No? ¡No, no! Bueno, véndame dos de su tirita, con todo. ¡Qué pedo! Creo que me hablan. ¿Dónde estás? Estaba acá con la comadre. ¿Qué Pemex? ¿Chubo? Es que tengo que decirte algo bien pinche importante, güey. ¿Qué pasa, güey? Pues algo bien pinche importante, güey. ¡Dímelo, güey! ¡No, pues qué! Plátano, chiapas, a sólo 5.90 al kilo. Además, la manzana Red Delicious importada de Washington a sólo 19.65 al kilo. ¡Ale, mate! ¿Te la creíste, güey? ¿Qué es de al chile? ¿Me la rifé con el fiche, mamá? ¿Ojalá me den algo de todas las páginas? ¿Me den un paquetazo sabroso? ¿Somos más bien, perro, xd, xd, xd? ¡Aaah! Y ya, pues. Es todo. ¡Mátense!